¡Hola! ¡Salud! Estamos con Benito, el ídolo carajo, legendario. Compartiendo un domingo por la tarde. ¡Hablao! ¿Se escucha? Soy Benito, gaucho del kilómetro nuevo. Ídolo y deseo los mejores modelitos que quiero compartir. Tengo la oportunidad de brindarle la mejor oportunidad también a quien se me cante. Les quiero a todo lo que se presenta en la tele, a todos los quiero, y a todos los que a conocer, y a una vez, uno les quiero. ¡Habla!